... Situación segunda, menores, fiestas patronales, zona rural. En el local eres responsable de evitar la dispensación de alcohol a menores de edad. Debes fijar el cartel informativo de prohibida la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años en un lugar visible del local. Esto te ayudará si hay problemas. Ten presente que es ilegal dispensar alcohol a menores aunque sean bebidas de baja graduación, cerveza, vino, sidra o cava. Adopta estrategias eficaces para evitar servirles alcohol. Pide el DNI en caso de duda sobre la edad. Utiliza argumentos sobre los graves daños en la salud que puede causar el alcohol, especialmente en menores. Haz saber que la ley no permite servir bebidas alcohólicas a menores y que tú eres el responsable. Trata de evitar suministrar alcohol indirectamente a los menores a través de un amigo de mayor edad. Identifícalo, no vuelvas a servirles otra consumición y, si es necesario, invítales a abandonar el local. Además de las anteriores recomendaciones en zonas rurales, aprovecha que conoces a los jóvenes, utilizando argumentos más cercanos para evitar servirles alcohol. Coméntales que sabes de sobra que no tienen 18 años y que puedes comentárselo a sus padres. Aparte de tu responsabilidad profesional, también tienes una responsabilidad personal. Gracias por ver el video.